Y hablo nada más y nada menos que de Mickey Widobro Saquemate, arroba Saquemate Y en realidad hablamos de Molotov, pero bueno, Mickey Widobro fue el primero que habló Resulta que hay un candidato en Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya No es del PAN, no piense que porque se apellida Anaya es del PAN Es de otro partido Y resulta que este candidato decidió sacar una canción, se le hizo muy fácil sacar una canción Como muchos candidatos lo están haciendo, como en Nuevo León Ahí con el movimiento ciudadano, con el movimiento naranja Que Samuel García también ahora canta y baila Pero ahí son los de genitalica Eso, revivieron a genitalica No, ahí siguen, lo que pasa es que ya no han sacado ningún éxito a nivel nacional Pero en Nuevo León siguen siendo, ahora sí que ahí siguen siendo famosos Yo tengo un autógrafo de uno de genitalica en algún papelito por ahí Pero cuando genitalica lo conocía, no sé, su familia Subieron también la cerveza Esa era buena Era muy buena Y listo ¿Qué fue lo que pasó? Pero el punto con este candidato, Arturo Ávila Anaya Decidió sacar una canción también, dijo Ay, ya me subo al tren de las canciones Y adivina qué canción agarró para coverear A ver, dígame Voto Latino No, no es buena idea Lo peor de todo es que en el video, al inicio Está alegando que los partidos políticos en México Se roban No paran de robar Y se roban ideas constantemente Su canción le puso Voto masivo Ok Y enseguida salió Molotov A decir La canción de las masas es esta Y puso el link de Voto Latino el video original De los 90 Y aparte Mickey Widobro Saca un tweet Contestándole a este candidato Diciéndole Desde su cuenta Arroba Saquemate Los vamos a denunciar Por violar los derechos de nuestras rolas Sin previa autorización del autor Y por cierto No votaría por ellos Ni aunque estuviera drogado Ok Así que Se metieron en un Problema Porque Pues sí, pero eso lo hacen a cada ratona, ¿verdad? Sí, pero No es buena idea Meterte con Molotov Aparte Pues no, no creo Porque yo no dudo Que próximamente Hagan algo Los de Molotov Algo de qué o qué Van a sacar una canción De nuevo Que estaría bueno Porque tendríamos nuevo material de Molotov Pero van a sacar canción Pero bueno Tirándole mierda Ojalá ya saquen algo Algo mucho mejor, man Porque Este Híjole Tienen un par de Un par de años Que no han estado tan Tan chido La neta O sea, siguen siendo chidos Pero ya Antes eran más chéveres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!